hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un nuevo unboxing y review pues esta vez en mi puesto de revistas me encontré esta colección de planeta de agostini y se trata del guantelete del infinito planeta de agostini siempre nos ha sorprendido con sus colecciones y esta vez se atrevió a sacar el guantelete realmente no estoy seguro si necesitábamos esta colección ya que toda esta euforia por el guantelete pues ya pasó hace algún tiempo ya algunos cines sacaron palomeras del guante incluso lego sacó también su versión del guantelete del infinito hemos visto ya este guante en repetidas ocasiones y la verdad es que no sé si realmente lo necesitamos no sé ustedes a mí no no sé no no me convence tanto pero pues vamos a checar de qué se trata pues dice aquí que está fabricado en metal y va a medir 73 centímetros dice que es una obra editorial que trae sección especial de películas veremos la saga del guantelete la saga cósmica obviamente el instructivo arma paso a paso dice que las gemas se iluminan independientemente o sea que cada una tiene luz propia próxima entrega es el fascículo 2 va a traer la gema de la realidad y nuevas piezas los dedos son articulados y pues aquí dice que a partir de la edición 15 será semanal las entregas de esta colección pues bueno chiquen ustedes la verdad es que el guantelete se ve muy chido yo incluso tengo el de tengo el de marvel legends pero pues yo con ese estoy conforme siento que no necesitábamos este pero pues vamos a ver bueno miren aquí ya abrimos el fascículo y aquí traemos este folletito donde viene lo que veremos en la edición número 2 ok esto es lo que trae el fascículo armando paso a paso vamos a ver ah no me digan que es un póster creo que si es un póster bueno aquí viene ya como se ve el guantelete totalmente armado pues está de más decir que este guantelete pues sea el de lego sea el de marvel legends sea el que sea se ve siempre muy bonito aquí tenemos un poco de lo que vimos en el uc m toda la saga que la saga del guantelete todos los todas las películas que tuvieron que ver para este culminar en esta saga y vean y vean aquí estos son los fascículos que nos interesan para poder armar nuestra pieza pues miren lo que sí me gustó es este póster de el guantelete por ahí lo voy a colgar en mi cuarto y vean qué bonito está tenemos el guante y pues es un póster bastante bastante grande hay más o menos para que ubiquen el tamaño de esta es mi mano para que más o menos ustedes ubiquen pues la dimensión del póster la verdad está grandísimo me encantó por ahí también trae otro folletito que me se me hace que viene siendo éste vean nada más aquí está la gema de la mente que es la que va en medio y aquí veremos el origen de tanos híjole no sé si esta colección creo que llegó muy tarde creo que esta colección debió haber salido en aquellos años cuando se estrenó infinit war hubiera sido una joya si lo hubieran estrenado ese año bueno aquí vienen las piezas que recibimos en este fascículo ahí vienen hasta por nombre y aquí viene cómo vamos a armar todo este show ok así es más o menos cómo va a ir quedando y dice aquí el día que marvel se volvió cósmica ok pues si literalmente nos están mostrando el origen de tanos en los cómics pues la verdad es que yo creo que a muchos ya no nos quedaron ganas de saber de tanos desde las películas de en game creo que tuvimos suficiente de él y pues bueno voy a abrir ahora sí lo que es las piezas esto siempre viene muy atorado porque lo pegan con con un pegamento especial para que no se vaya a zafar del cartoncito pero ahí está ven eso es lo que trae bien esta cajita que es me imagino que la que va a hacer que prenda luz y por aquí vemos la gema de la mente y la mitad como de la mano dice que es de metal vamos a ver si es verdad voy a sacar mi exacto y para poder sacar las piezas y bueno ahí está tenemos aquí el blister la verdad es que si viene muy bien protegido este fascículo 1 con su blister ahí está pues es la gema de la mente esto si se siente como bill plástico o puntos menos ahí pero bueno aquí tenemos una como una basecita con pilas ok tenemos esta cajita y tenemos aquí en esta pequeña bolsita unos tornillos unos tornillos con pequeñas piezas ahí está y bueno la verdad es que este si es de metal luego luego ya sentí que es este pues ahora sí que metal pintado está bonito el color está llamativo y bueno pues hasta ahorita me estoy dando cuenta que mi fascículo no sé si no trae desarmador o no no viene no debe de venir quizá este quizá planeta de agostini y sabe que nosotros tenemos desarmadores en casa o no no sé qué pasó aquí pero bueno a partir de aquí voy a adelantar el vídeo para que no hacerlo tan largo y voy a ir armando aunque sea esta parte que tenemos aquí y bueno vamos a comenzar a armar esto a super velocidad vamos a empezar vamos a empezar pero vamos a empezar adelante tienes ¡Gracias! 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 Y pues bueno, básicamente no pudimos avanzar mucho, esta pieza va en la parte de en medio, ahí está, lo que es la gema de la mente, pues supongo que irá aquí. Y pues bueno, esa es como la primera parte del guante, más o menos, pero bueno, pues no sé ustedes amigos, pero la verdad a mí esta colección no me anima tanto, yo hago el video pues para que ustedes se den una idea más o menos de lo que es el contenido, pero yo creo que paso de esta colección, pero bueno, habrá quien sí se anime, pues muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, ¡Adiós!